Dice que ya se cansó, que ahora pelea sola, que no le hace falta a un tipo que dice que la quiere y no la valora. Dice que se va a poner más buena, más dura y más dura. Más fuda, cambió su mentalidad, lo que comete no le preocupa. Ahora dicen que tiene un cliente, que la tiene con si la tiene más chula. Dice que ahora tienen que gastarla, porque no se va con alguien que no le eche fula. Y no le contesta a nadie, no está pa' perder tiempo. Hay otros chulitos que le tiran, pero ella ya no anda creyendo en cuentos. Ella anda con su rolete en un viaje, tiene que echarle más de mil pa' que vaya. A esta velocidad, no anda creyendo en maquillaje. Dice que se va a poner más buena, más dura y más fuda. Cambió su mentalidad, lo que comete no le preocupa. Ahora dicen que tiene un cliente, que la tiene con si la tiene más chula. Dice que ahora tienen que gastarla, porque no se va con alguien que no le eche fula. Tú no llegas a ti. Y, mera, dile a la que nos estamos jugando de mano, ahí tenemos la pistalla de veneno. Estamos lindos, ricos y buenos. Y pa' darle a este nivel, tú tienes cama que nacer de nuevo. Dice que se va a poner más buena, más dura y más fuda. Cambió su mentalidad, lo que comete no le preocupa. Ahora dicen que tiene un cliente, que la tiene con si la tiene más chula. Dice que ahora tienen que gastarla, porque no se va con alguien que no le eche fula. Mira, pa' llegar de este nivel, tienes que nacer de nuevo, tú naciste sin más nana. Sin más nana. Nosotros estamos pegados en Miami, en Camagüey, también en La Habana. Estamos ya. Ya te lo digo una vez, ahora te lo digo nuevamente. Pa' que tú quieres que caliente, si el reggaetón ha vuelto loca mucha gente. Yeah, mera, DJ Ale, J.C.O. forever. Tú sabes, va, de fly, díselo la Z, toma. Pero estás con el wey, tú sabes, y las dos, mi coche, con el fe. Pa' que decirte, mira si somos la ley. De Camagüey pa' La Habana y de La Habana pa' Camagüey. De Camagüey, el nuevo líder. Yo sumo esta vida, yo creo que no le rejago más.